Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. Empiezo con esta pequeña charla sobre magia, sanación, limpieza emocional y autoestima. La mente es una herramienta que nos ha regalado Dios para transformarnos a nosotros mismos, para crear realidad. Entonces en un proceso mágico, en un proceso de rituales o de trabajo holístico o de trabajo con energías, es muy importante el autoconocimiento de nosotros mismos, el autoconocimiento de esa herramienta fabulosa que es tu mente. Es fundamental. Entonces tú abordas un proceso de limpieza, de un ex que ya no te hace bien, de una relación tóxica, de un bloqueo que tú tienes en tu vida, entonces tú quieres atraer prosperidad. Pero resulta que en tu mente, tú haces el ritual con fe, pero en tu mente acontecen un montón de programaciones negativas, ideas negativas, pesimismo, emociones como la tristeza, el pensamiento limitante que tú no sabes de dónde viene, pero te dice interiormente, una voz te dice tú no puedes, no te va a ir bien, nadie te va a amar. Entonces estas son cosas que hay que trabajar. Entonces en este caso voy a hablar de la autoestima, la autoestima en el proceso mágico. Miren, hay algunas claves que uno si empieza a darse cuenta, la autoestima de uno va a empezar a subir y va a dejar de bajar. Primero, no se compare. Póngase en la mente la idea de no compararse, no me voy a comparar con nadie. Porque la gente crea mucho sufrimiento y baja su autoestima, por ejemplo, por estar comparándose con la nueva pareja del ex o de la ex. En un momento de crisis, todo está bloqueado en tu vida y de pronto tú te comparas con la persona que le va todo bien. Alguien escribe un comentario en redes sociales donde dice que le va todo bien, que es muy feliz, entonces tú te comparas y por lo tanto dices, ¿por qué esta persona sí? ¿por qué yo no? Te empiezas a sentir menos, te empiezas a sentir triste, se puede despertar culpa y la cuestión es que tu autoestima baja. Y todo como empezó simplemente por compararse. Las personas no somos comparables entre sí. En realidad la comparación nos va a llevar siempre a problemas de autoestima o de ego, si nos sentimos más que los demás. Cada uno hace su propia experiencia en este mundo, entonces hay que meterse en la mente. Para no quitarle poder al amor que nosotros nos tenemos que dar, a que la autoestima esté bien arriba, hay que no comparar. Tenés que decírtelo, no voy a estar comparándome. Entonces mi ex pareja tiene una nueva novia, ella es más joven, es más gorda, es más sexy, tiene más dinero, vive acá, vive allá, es más alta, es más baja. Todas esas comparaciones en un momento de crisis donde tú tienes que recomponer tu autoestima, te van a hacer daño. Por eso es muy importante el conocimiento de la mente. Tú dices, me pasa esto que me estoy comparando todo el tiempo, mi autoestima baja, me cuesta amarme. Y por lo tanto ahí vibramos en un nivel distinto al momento donde estamos haciendo el ritual de magia o la meditación para conectar con la prosperidad. Son dos vibraciones distintas. Entonces hay que alinear todas las vibraciones. Por supuesto, dentro de lo que uno pueda, porque somos seres humanos, nos podemos equivocar. Permítase equivocar en cualquier proceso mágico, en cualquier proceso de sanación, de limpieza. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. No se juzgue tan duro. Siguiente consejo. Hay que entender que hay que poner las energías de uno, no tanto en la especulación mental, repasando lo que ocurrió todo el tiempo, el pasado. Porque si usted dice, ¿no? Lo siguiente. Hoy estoy mal, estoy bloqueado. Pero ahora en este momento aparecen las imágenes de un recuerdo cuando yo era feliz con esta persona, tenía dinero, trabajo, había salud. Todo estaba fantástico. Y de pronto tú te empiezas a sentir feliz por ese recuerdo. Hay emociones positivas. De pronto empiezas a pensar en todo lo que ocurrió. Que la persona te dejó, que te traicionó, que se bloqueó la abundancia, que se bloqueó el dinero, que tuviste problemas en el trabajo. Que a partir de todo eso tuviste problemas en tu cuerpo físico y enfermaste. Entonces te entristeces. Y todo ese pensamiento que empieza simplemente con un recuerdo del pasado al que tú te aferras. ¿Por qué te aferras? Porque falta trabajo mental, falta trabajo en la conciencia. Cuando aparecen esos recuerdos y estás en un proceso de sanación. No hay que aferrarse. Hay que soltarlo. Hay que dejarlo ir. Entonces vos lo dejas ahí ir. Que significa que no te contás toda la historia de lo que pasó. Y te aferras al pensamiento. Lo dejas ir y va a venir otro. Y lo dejas ir. Y va a venir otro, Rodrigo. Y lo dejas ir. Pero si no, vas a poner la energía en eso. Y eso te va a afectar. Te va a hacer mal. Entonces vas a quedar atrapado en un circuito. El resultado después de hacer ese circuito. Que a partir de un pensamiento vos pensaste 10, 15 minutos que tu autoestima baja. Y baja tu energía, tu campo energético. Entonces ahí le estamos emitiendo al universo algo distinto. Nosotros decimos, por un lado, en el ritual, en la visualización. En el trabajo holístico que estemos haciendo. En el trabajo interior, mágico. Decimos, yo quiero estar bien, quiero vibrar bien. Pero cada vez que tú te aferras a un pensamiento. Te cuentas 15 minutos una historia desgraciada sobre tu pasado. Entonces, hay que poner la energía en proyectos nuevos. Para que tú no pongas la energía en el pasado. Entonces, ¿qué cosa nueva puedo hacer? Siguiente tips para la autoestima. Hay que empezar a cuidar el cuerpo físico. Tanto lo que uno come, el aspecto. Empezar a preocuparse por uno. Pero claro, si tú dices. Me comparo con las chicas o los chicos que publican fotos en redes sociales. Entonces, que estoy gordo, que me falta cabello, que mi cabello es de tal color. Que no soy delgada, que tengo teta, que no tengo teta. Que necesitaría operarme, que tiene los ojos azules. Yo no los tengo. Empezamos con las comparaciones. Y cada uno es único. Es único, maravilloso, irrepetible. Lo que pasa es que no lo creemos. Sí decimos, sí somos únicos. Pero no creemos que somos maravillosos, irrepetibles. Y cada uno es un milagro de la vida. O cada uno es un hijo de Dios. Y no lo creemos. Entonces establecemos todas estas comparaciones que no nos ayudan. Entonces, pongamos la atención en el cuerpo físico. Atención, energía, conciencia. De manera positiva. Yo me voy al gimnasio, me voy a hacer yoga. Voy a comer lo más natural posible. Voy a dejar de tomar alcohol, de fumar. Voy a dejar de drogarme y de tomar pastillas que no me han recetado para poder dormir por la noche. Entonces vos empezás a cuidar a tu cuerpo físico. Te vas a sentir mejor con vos misma, con vos mismo. ¿Por qué? Porque va a haber hormonas que te devuelvan una situación, una sensación o emociones positivas de recompensa. Porque tú estás cuidando tu cuerpo físico. ¿Y qué tiene que ver esto con la magia? Tiene todo que ver. Vos haces la magia queriendo vibrar alto y sin embargo vos descuidas tu cuerpo y lo tratás mal y no lo tratás con amor. Entonces vos conscientemente vibras bajo, elegís la baja vibración. Entonces son dos energías encontradas. Paciencia con usted mismo. Paciencia, mucha paciencia porque somos seres humanos y los procesos los hacemos en distinto tiempo. No a todos nos afecta igual una separación, una ruptura o que se haya bloqueado en nuestra economía y no tengamos dinero ni trabajo o que estemos enfermos del cuerpo físico o que nos pasen todas estas cosas. A veces se necesitan tres meses, seis meses, un año, dos años. No sos menos persona por eso. Y si vos decís, y hace un año que no puedo salir, Rodrigo, me siento mal, tu autoestima baja porque sentí que no vales. Paciencia. O sea, esto es una oportunidad para hacer un aprendizaje interior de autoconocimiento y para trabajar la paciencia de uno. Cosa que nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho. Entonces, estos tips van a fortalecer cualquier ritual mágico de amor, de prosperidad, de abundancia, de lo que usted haga. Porque la autoestima alta, la magia alta.